Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Ven chiquitita linda a bailar de caballito Ven chiquitita linda a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Ven chiquitita linda a bailar de caballito Ven chiquitita linda a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Te mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego le dice al ruido Ay chiquitita linda me chocha a ver ti mamá Como te quiere tu papate Ay chiquitita linda me chocha a ver ti mamá Como te quiere tu papate Y luego le dice la cadera con sabrosura Aplausos 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 Gracias.